¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Con mucha salud, ¿eh? Con mucha, mucha salud. Que esta tercera ola, esta tercera ola está viniendo imparable, de verdad. Por favor, salir de casa solamente lo estrictamente necesario, de verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, espero que, como os he dicho, que estéis todos y todas con buena salud, que os estéis cuidando mucho, mucho, mucho. Poneros las mascarillas, es importante también. Y bueno, hoy os traigo un vídeo de kits, bueno, son cuatro kits, tres son impresos y otro es un impreso, es de una marca que, la verdad, que yo no había probado nunca. Y digo, bueno, pues voy a probar a ver qué tal. Y hay de todos, son kits de todos los modelos. Bueno, por cierto, todos estos kits son de una nueva web que se llama Die Digital Art. De todas maneras, por aquí arriba os estará saliendo el enlace a la página. Y otra cosa muy, muy, muy importante es que tenéis un 10% de descuento en todas vuestras compras con el cupón MPB010. Aquí arriba también os estará saliendo lo que tenéis que poner para que os hagan ese 10% en todas vuestras compras. Y bueno, el primer kit que os voy a enseñar es un kit de esa colección que me tiene enamorada, que es la colección esa de la niña, con el perrito y de su amiga la ardilla. Y la verdad que, bueno, según aparece la foto del proyecto, es preciosa. Lo que no sé es cómo quedará una vez bordado. Ya sabéis que estos kits vienen todos gente en la empresa y en un 11CT. Mirad de qué kit os estoy hablando. Mirad qué cosa tan preciosa. Esperaros que os voy a sacar porque en esta ocasión nos viene una pegatina del proyecto, que a mí es todo de las pegatinas. La verdad es que me gusta muchísimo. Y mirad qué cosa tan mona. La niña vive en esta casa tan idílica, con dos plantas, con su guardilla. Dentro de la casa tiene que haber chimeneas porque, ¿veis? Ahí está la salida de humos de la chimenea. Mirad la ardillita donde está. Mirad qué graciosa que está observando. Y la niña, bueno, pues ha salido a barrer toda la entrada de su casa porque yo creo que es otoño y se han caído un montón de hojas de árboles. Y veis, está barriendo, bueno, pues las hojas de la entrada a su casa. Y ahí está su amigo fiel, que no se separa nunca de ella. La verdad es que lo que es la foto del proyecto, ya son las fotos. Es que me encanta. Y vamos a ver cómo viene. Bueno, pues mirad. Este es el gráfico. Que bueno, aparentemente el gráfico tiene bastante, a simple vista, tiene bastante buena definición. Mirad, ¿veis? Es un proyecto que se compone de 35 colores. Y bueno, pues más o menos todos los colores, por lo que yo veo, pues son tostados, marrones, naranjas... Ahora, de todas formas, vamos a ver bien todos los colores. Y tiene una medida... Son 186 cruces por 268. Ahí lo pone. La medida de lo que es en sí todo el lienzo, creo recordar que ponía que era 50 por 70. Mirad, mirad. Mirad cómo es. ¿Veis? A ver, mirad. Empieza ahí. Y ya solo sin bordar, mirad qué buena definición. Por lo menos la casa, todas estas piedrecitas, estas casitas que yo creo que son casitas de pájaros. Mirad, aquí está la ardillita, su amiga la ardillita. Mirad el perrito, qué bien está. Creo que tiene muy buena definición para el caón tan grande que es. Deciros que en esta ocasión el símbolo que está impreso en la tela no corresponde con el símbolo impreso en el gráfico de papel. Pero bueno, tampoco no es mucho problema porque el gráfico solamente ya sabéis que lo utilizamos un poquito como referencia. Además, aquí el símbolo, mirad. Mirad qué bien se ve, qué bien se ajusta. Mirad, es que se ve espectacular. Y se ajusta súper bien al cuadradito. Mirad, mirad qué bien se ve. Y la verdad que está muy, muy bien. Y ahora os voy a enseñar los colores que van. Es como yo os decía. Bueno, mirad, viene aquí esto. Hay un enhebrador, más agujitas, un dedal de estos así que parecen un anillo y un pompón para poner ahí las agujas para que no se nos pierdan. Y mirad los colores que os decía. Tienen unos colores marrones, mostazas, bueno, súper preciosos. Mirad, mirad qué bonitos son. Qué colorido tan bonito. Todos son en las mismas tonalidades, si podéis ver. Todos, todos en las más tonalidades. Menos este malvayese así rojo. Pues eso, amarillos, mostazas, naranjas, marrones. Y vienen todos estos. Y luego vienen extras. Los churritos estos que son extras. Yo espero que con estos y con estos extras tengamos suficiente. Si no, pues bueno, menos mal que nos pone el color que pertenece a DMC y esa sería la solución. Yo confío en que sí, en que hay suficientes colores. Este es un kit. Voy a recoger y os enseño el siguiente. Y otro que tenía muchísimas ganas de saber cómo era, de los hilos que traían. Porque la verdad es que la foto es una auténtica monería. No es de la colección de la niña con el perrito y la ardilla. Este es otro, diferente. Pero es que es tan mono, tan tierno. Y ahora cuando lo enseñe, es que me recuerda a tantas cosas. Mirar. Mirar qué cosa más linda. A ver, que lo voy a sacar de aquí, del plástico. Y os enseño porque este también nos trae nuestras fotos en pegatinas. Y mirar qué cosa tan graciosa. El conejito que ha entrado en una pastelería bombonería. Y está ahí Don Conejo queriendo atenderle. Y el conejito está súper, súper indeciso. No sabe cuál coger. Le gustan todos. Todos. Y la verdad que no le falta detalle. Mirar qué escaparate tan bonito. Y os voy a decir por qué me traen tantos recuerdos. Os digo que me traen tantos recuerdos. Aparte de porque es súper lindo el proyecto. Es porque yo he hecho muchísima pastelería creativa. Y me recuerda a esa parte de mi vida. Que la disfruté un montón. Y por eso yo creo que también que me gusta tanto. Es muy bonito. Viene en un count 11CT en impreso. Mirar. Este es el esquema. Esta sería mirar. ¿Veis? La parte de abajo. Y esta es la de arriba. Deciros que bueno. Que estos proyectos que vienen en AIDA 11. Es para más bien para observarlos. Aunque quedan muy, muy bien. Pero para observar bien su definición. Es para verlos no muy de cerca. Sino más bien de lejos. Pero por lo que yo estoy viendo en Instagram. Y así. Que se cuelgan fotos de este tipo de proyectos. La verdad es que quedan muy bien. De este en concreto no lo he visto. Pero bueno. Todo es probar. Trae un total de mirar. De 37 colores. Se hace todo a cruces completas. A tres hebras. Y a ver si nos pone por aquí. Sí, mira. 216 por 200. Aquí. 216 por 291 cruz. Así es que creo que es un pelín más grande que la anterior. Madre mía. Yo es que. Madre mía. A mí me gustan los proyectos grandes. A ver. Os voy a enseñar la tela. Bueno, mirad. Os enseño a mirad cómo viene. Si es que viene súper bien colocado. Los hilos. Luego los vemos. Los voy a sacar de aquí. Y vamos a ver lo que es en sí la tela. Este le pasa lo que a la anterior. Que los símbolos del gráfico no corresponden con los de la tela. Pero no pasa nada. Porque. Porque el gráfico es. Bueno. Pues eso. Una mera guía. Y mirad. Bueno. A ver si es que no coge en cámara. Mirad. Empieza ahí. Y luego todo eso. Todo eso. Todo eso. Mirad que bien se ve la parte del mostrador. Aquí cae dulce. El conejito. Que está. ¿Dónde está el conejito? El conejito. Mirad. Que es todo esto. Este es el conejito que le está atendiendo. Y toda esta parte de aquí arriba. Es el escaparate. Mirad. Que bien. Que bien se ve. Se ve. De fabuloso. Se ve de fábula. Muy muy bien. Y. A ver. Los colores. Bueno. Pues mirad. También nos trae. El que es igual que el otro. De da la aguja. Enhebrador. Y mini pom. Mini pom. Pues bueno. Mini alfileteros. Que es el pom pom. Y bueno. Aquí tenéis. Un color. Hay a ver que se me enreda aquí. Aquí tenéis ese color. Y luego tenéis. Todos estos colores. Mirad. Mirad. Que colorido. Tan precioso. Mirad. Mirad. Los hilos son largos. Y luego nos trae. Nuestros zurritos. Extra. ¿Veis? Que son como siempre. Cuando se nos acaben los que tenemos en el organizador. Pues cogemos de aquí. Vamos a por otro. Vamos a ver. Os voy a enseñar. Otro kit. Impreso. Pero este viene en 14ct. Y os puedo decir. Que este kit. Aparte del colorido que tiene. Del diseño que tiene. No tiene absolutamente nada. Nada que ver con los dos anteriores. Creo que son estos kits. Que se sacan. Pues de una foto. Pero. La verdad. A ver. Yo cuando lo vi. La foto me encantó. Y digo. Bueno. Voy a pedirlo. Y a ver. Que es lo que pasa esta vez. Cuando me llegó. Lo primero que hice. Fue abrir ese kit. Y os tengo que decir. Que me ha sorprendido. Muy gratamente. Mirad de qué kit os estoy hablando. Este. Centro de. Ramo de. De girasoles. Con esas calabazas. Típicas de. De otoño. Y ese pajarito. A ver. Que lo voy a sacar de aquí. También nos trae la pegatina. Y mirad. ¿Veis? Mirad. Qué bonito es. No tiene nada de punto lineal. Es que es súper bonito. Por lo menos a mí. Me gusta mucho. Y. Mirad. Este es el gráfico. Que ya. Si. Simplemente. Viendo el gráfico. Creo que va a tener. Muy. Muy buena definición. Y cuando os enseñe los colores. Veréis. Como. Como es así. Mirad. Trae un total. De 42 colores. Y. Son todo. Cruces completas. A. A dos hebras. Y en esta ocasión. El símbolo. Que tenemos en el gráfico. En papel. Corresponde con el símbolo. Impreso. En la tela. Mirad. Os voy a enseñar la tela. Para que la veáis. Mirad. El proyecto mide. 200 cruces. Por ciento. Como 165. Una cosa así. Y. Mirad. La verdad es que me sorprende muchísimo. Se ve súper bien. Mirad. Qué bien se ajusta al cuadradito. No tiene. Yo no considero que tenga. Lo que es confeti confeti. Para mí. Yo creo que está bien. Y. Bueno. 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 Los colores. Allá vamos. Estos colores. Sí corresponden con el proyecto. A ver. ¿Dónde tengo la pegatina? Y así lo vamos viendo con la pegatina. Mirad. Aquí la tengo. Y mirad. Para que veáis. Mirad. Mirad. Qué tonalidades. Mirad. Mirad. Qué tonalidades tan bonitas. Lo que aparece. Lo que aparece aquí. Mirad. Qué bonito. Mirad. Para el tarro. Esos girasoles. Para esta. Supongo. Este azul. Junto con este. Creo que va a ser. Va a ser el fondo. Pero es que me parece. Que este es que va a quedar. A ver. Que si no. Se me va a escapar de aquí. Y no quiero. Ahora. Creo que va a quedar. Precioso. A ver. Mirad. Es que tiene un colorido. Es que me has. Es que me ha sorprendido. Qué bonito va a quedar. Este va a quedar. Súper bonito. Y ahora. Ya que sí que sí. Vamos a por el último. Y el último. Como os he dicho al principio del vídeo. Había un kit. Que no era ante la impresa. Que era ante la blanca. Que es una marca que yo no la he probado. Que no la he tenido nunca entre mis manos. Que no he toqueteado los hilos. Y me apetecía ver por mí misma. Cómo era esa marca. Y mirar. La verdad es que el proyecto es precioso. Esta casita de pájaros. Ya sabéis. Yo soy un amante de las casitas. Casitas de todo tipo. De pájaros. De perros. De personas. De playa. De bosque. De campo. De ciudad. De todas. Me gustan todas. Yo sé que yo tengo un problema con las casitas. Pero es que no lo puedo remediar. Y bueno. Por lo que vemos aquí. Es como una marca rusa. Ahí pone que hilos de MC. Yo lo dudo. Y pone que. Bueno. A ver. Pone. Lo deduzco. Y una ida 14. Por lo que he visto en la web. Este tipo de proyectos. Todos. 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 Tienen la misma medida. Y mirar. Cómo viene. Viene así. Y a ver. ¿Veis? Mirar. Qué bonito es. Y. Viene así. Vamos a ver. El gráfico. El gráfico se ve bastante bien. Y bueno. Pues viene así. Mirar la leyenda. Se repite. En. En dos folios. Que la verdad. Que eso está muy muy bien. Y tiene un total. Mirar. De 23 colores. Y veis la medida ahí. 40 por 50 centímetros. En esta ocasión. Tiene 187 cruces. Por 242. Viene. La agujita. Que nos viene. En una bolsa aparte. Mirar la tela. Que encima viene ya. Premarcada. Y. No sé. La tela. No está mal. Mirar. Se ve muy bien el agujerito. La verdad. Mirar. Y trae una trama. La Aida tiene. Trae a mar. Regular. Pero es que esta es. Perfecta. Y luego. Los colores son. Preciosos. Mirar. Qué colores tan. Bonitos trae. Mirar. Mirar. Qué tonalidades. Creo que va a quedar. Muy. Muy. Muy bonito. Creo que sí. Que este va a ser. Precioso. En eso. Por ahí. Y este. Parte. Por aquí. Y luego. Nos viene. Un pedazo. De churrito. Extra. En color. Negro. Y bueno. Cuando lo pruebe. Los hilos son. Son muy suaves. Son estilo. Bueno. Pues a los que anteriores. A Joy Sunday. Son muy suaves. Tienen muchísimo brillo. Y a mí los hilos. Y a mí los hilos. Me gustan. Al tacto. Me gustan. Luego. Cuando los cosamos. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Pero aparentemente. Me gusta mucho. Lo único. Que estos kits. Rusos. La verdad. Es que no tienen. Mucha cantidad. De diseño. Supongo. No sé. Si es porque estarán empezando. O qué. Pero bueno. La verdad. Que a mí. A mí me ha gustado. Hasta aquí. Llega mi vídeo de hoy. Os recuerdo. Que tenéis un 10% de descuento. Con un cupón. Poniendo. MPB010. Y es un cupón. De 10% de descuento. En todas vuestras compras. En la. En la página. De. DIGITAL. ART. Punto com. Espero que os haya gustado. Lo que os he enseñado. Que hayáis estado. Un ratito entretenidas. Que bordéis. Mucho. 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 Que os cuidéis. Mucho. Y que seáis. Muy. 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 Felices. Adiós.